Hola, soy Egyen, y esto es Dibújame Master. Antes de continuar con este video, te invito a suscribirte y activar la campana de notificaciones, para que no te pierdas ninguno de mis videos. Hola amigos, hoy estamos con un invitado especial, así es, con Miquel de Dibújame 1. Hola, el día de hoy tenemos planeado cumplir el reto de dibujar a partir de una sola línea. Este reto consiste en no levantar el marcador hasta haber terminado todo el dibujo. ¿Qué les parece si comenzamos? Para que nuestros dibujos estén conectados, hemos trazado una línea curva del centro de la tertulina. ¡Suscríbete al canal! 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 estuvo muy difícil se me hizo muy complicado no poder levantar el lápiz creo que me tensó un poco y me hizo de cierta forma perder noción de dónde va cada parte de ahora sí, del dragón en este caso pero me gustó y creo que si lo volviera a hacer aparte de hacer un mejor esfuerzo haría un trabajo mucho mejor ¿tú qué opinas? a mí también me pareció muy difícil pero quedé muy satisfecho con el resultado, tal vez más adelante haga el mismo reloj esperamos que el video les haya gustado y se hayan divertido y si fue así denle me gusta, compartan y suscríbanse también nos invitamos a pasarse por el canal de Dibujameú donde estaremos realizando un video similar les dejaremos el enlace aquí abajo en la descripción y una pantalla final al terminar este video junto con una foto de nuestro dibujo para que logren verlo más a detalle bueno muchas gracias Miguel por habernos dado la oportunidad de hacer esta colombia nos vemos en unos días con un dibujo nuevo y recuerda que todos podemos dibujar y